Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí a la parroquia San Pablo, donde el padre Juan Domingo Pizón y nos va a comentar sobre las actividades que son muchas, sobre todo en esta fecha. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Estamos dentro de la novena de San Pablo. Como decía yo ayer, estamos en el número 198 de la novena. Dentro de dos años estamos cumpliendo 200 años de vida parroquial. Hoy lunes vamos a celebrar la misa el octavo día de la novena, el anteúltimo día de la novena de San Pablo, y nos va a visitar la comunidad, la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. Todos estos días para atrás hemos tenido distintos acontecimientos, por ejemplo, ayer domingo hemos tenido las instituciones, el día sábado los matrimonios que durante el año cumplirán 50 o 25, hemos homenajeado. Bueno, y así sucesivamente cada una de las distintas capillas de nuestra comunidad parroquial, cada día. Hoy corresponde la visita de Nuestra Señora de Los Ángeles, de la comunidad del Padre Carlitos, así que la esperamos a partir de las 20 horas, tendremos la misa. Mañana martes vamos a tener la visita de la otra parroquia de Salto, que es Nuestra Señora de Pompeya, con el Padre Miguel, que vendrá a la comunidad también a rendirle homenaje, el honor a nuestro santo patrono San Pablo. Y el día miércoles 25, tenemos la gran fiesta, lo que se llama la conversión de San Pablo, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia, que San Pablo era un gran perseguidor de los cristianos en ese momento, como relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, y yendo a buscar cristianos para encarcelarlo, en el camino a Damasco, una gran ciudad, aparece Jesús, se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí queda un proceso de conversión de Pablo, que de perseguidor se convierte en anunciador, en el evangelizador de la palabra, no lo que vemos. Por eso la mitad del Nuevo Testamento, desde San Pablo, sus cartas que escribe a las distintas comunidades. Por eso nosotros celebramos el 25, la conversión de San Pablo, el hecho de la conversión, y esta parroquia lleva exactamente ese nombre, de la conversión de San Pablo. Entonces el 25 de enero invitamos a toda la ciudad, a todo el partido, porque San Pablo es patrono de todo el partido de salto, ¿no? Ese día no laborable, a la tarde no laborable, por lo tanto podemos venir a la misa, la procesión y misa, que va a ser a partir de las 20 horas. Si llueve, la procesión se suspende, pero no la misa, ¿no? La misa se hace, y Dios quiera que llueva. Hemos rogado en la novena, durante estos nueve días, por la lluvia, que hemos recibido una gran cantidad, la mitad, pero también tenemos que ser agradecidos, de venir a agradecerle al Señor, por la otra mitad que nos falta, ¿no? Así que hoy lunes, a las 20 horas, la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Mañana, martes, último día de la novena, la parroquia, la concluye a la novena, la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya. Y el miércoles, la fiesta patronal de San Pablo de todo el mundo, ¿no? De todo el partido. Y a las 20 horas vamos a tener la procesión y la misa. Así que yo los invito especialmente para que, a través de este medio, a través del canal, que nos acerquemos el miércoles, por lo menos, el miércoles, Día del Pueblo, a celebrar a nuestro Santo Patrono San Pablo. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y los espero el miércoles.